Ahora, Pavarotti, un resto de película, desde la cinematográfica Casona de Belgrano 272, presenta... ¡Bienvenidos al cine con Pablo De Vita! Hola Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal Lorenzo? Muy buenos días, un gusto saludarte, bueno, nos escuchamos todos medio extraños porque estamos todos en cuarentena, con lo cual la magia de la radio posibilita hoy conexiones impensadas en otro tiempo, pero gracias al teléfono todo es posible, ¿no? Sí, afortunadamente, afortunadamente, y es bueno tenerte porque no hay cine en las salas, pero hay cine en casa y por distintos días respecto de las cuales podemos informar, ¿no? Sí, por suerte, debo decir que se ha multiplicado y es notable la cantidad de producciones argentinas que uno conoce que sus directores o productores liberan los contenidos para que de manera gratuita la gente pueda seguirlos a través de diversas plataformas, también ciertas plataformas de consumo pago que han liberado excepcionalmente material por el transcurso de lo que es la cuarentena en la Argentina y también hay que añadir, la verdad, la profusa programación que existe, tanto en la televisión por cable como en los canales de aire que han incorporado mucha oferta cinematográfica en la programación habitual porque, bueno, también hay que decirlo, muchos programas de carácter en vivo o series se han cancelado con motivo también de la cuarentena y, bueno, el cine siempre es una buena arma para salir del apuro, ¿no? ¿Tenemos alguna sugerencia especial, Pablo? Sí, en particular este jueves yo quería acercar un producto que está en Netflix. He hablado el pasado jueves, digamos, de un crisol de posibilidades para el espectador, pero dado que este es un estreno de la tan famosa como mencionada y polémica plataforma, quería señalar en particular esta película que, por otro lado, es una de las películas más importantes del último año del cine español. Me refiero a la película La trinchera infinita, una película española rodada el último año con la dirección de John Garañao, Aitor Arregui y José Maerí Goniaga. Esta producción, en realidad, es muy interesante por varios motivos de carácter histórico. Pablo, ¿tres directores juntos? ¿Perdón? ¿Tres directores juntos? Tres directores juntos, exactamente, sí. Trabajaron de manera conjunta porque, bueno, es una película muy, muy especial. De hecho, aparte, José Marí es también guionista de la película y un poco también los otros personajes que están integrados a la dirección forman parte de la producción de la película. Es una película de carácter muy independiente que tuvo lugar en el cine español y, sin embargo, se encaramó como una de las más importantes de la producción del último año. Tuvo varios premios dentro de los premios Feroz, de los premios de Días de Cine y, particularmente, de los premios Goya, donde tuvo 15 nominaciones y ganó en dos categorías, incluyendo el premio a la Mejor Actriz para Belén Cuesta. El protagonismo es muy importante cuando uno habla de esta película porque prácticamente toda la historia se sostiene en dos personajes interpretados tanto por Belén Cuesta como por ese gran e enorme actor español que es Antonio de la Torre, que es una suerte de, para que el público lo entienda, de un Ricardo Darín de España, ese actor versátil, conocido, inteligente, al cual todo personaje le queda bien y que realmente logra una empatía con el público muy difícil de igualar. Ese es el perfil de Antonio de la Torre en el cine español hoy. Y la trinchera infinita lo que hace es sumergir a estas dos personas como los dos personajes protagonistas de una historia que transcurre en el marco inmediatamente a posteriori de la guerra civil española, donde el protagonista, que es Inigo, encarnado por Antonio de la Torre, se ve obligado a esconderse en su casa por miedo a ser fusilado por las tropas franquistas y este encierro, hablando de encierros que estamos nosotros, imagínense ustedes que estamos todos una semana nada más de nuestra vida en suspenso y realmente la gente se inquieta, este hombre estuvo 30 años escondido en su casa. ¿Esto está basado en hechos reales entonces? Está basado en el hecho real de una persona que se llamó Manuel Cortés, que era alcalde de una pequeñísima ciudad malagueña llamada Mijás durante la Segunda República Española, y al momento de estallar el conflicto, él escapa, después vuelve y se esconde en una doble pared que tenía en su casa, digamos, él se esconde en dos casas sucesivamente en la historia real, y en una era como un cuarto oculto que tenía la propiedad y ahí transcurre 30 años de su vida. ¿La versión española del diario Dana Frank? Sí, digamos que en algún sentido sí, lo que pasa que en este caso la historia de Manuel Cortés es muy singular porque bueno, en el año 69, él había conseguido en los años previos una radio para poder tener un poco de contacto con lo que sucedía en el mundo exterior y en el año 69 escucha por la radio que el gobierno había dado la amnistía para todos los delitos que habían tenido lugar del 36 al 39, o sea, durante la época de la Guerra Civil. Entonces, abandona su encierro, se presenta ante la Guardia Civil de Málaga y finalmente, bueno, obtiene su documento que le acreditaba también su libertad, ¿no? Eso hace también de que otros dos personajes que estaban ocultos también tomaran conocimiento público y se los dio a llamar en España a los topos que fueron gente que estuvo escondida durante décadas. Bueno, un poco esta historia, la historia real de Manuel Cortés es retratada en un documental que llamó 30 años de oscuridad y los mismos productores interesaron a la familia para poder hacer esta ficción. Finalmente la relación con la familia no fluyó y no terminó bien, la familia incluso hizo algunas presentaciones por considerar que estaba tergiversada la historia y finalmente la trinchera infinita en realidad no se basa en la historia de Manuel Cortés explícitamente, sino que la evoca un poco, no literalmente, para no precisamente tener conflictos legales. De hecho, no se menciona nunca el nombre de Manuel Cortés en toda la película. Pero, indudablemente, las referencias directas son muchas, sinutridas y, indudablemente, la película se basa en la figura de este personaje y alcalde malagueño durante la época de la República Española. Es muy interesante la película porque, aparte de su contexto histórico, tiene una gran historia. La película dura dos horas y media y realmente nunca deja de mantener en vilo al espectador. Tiene un carácter realmente hipnótico a partir de esa claustrofobia que vive su protagonista. Es una película muy auténtica, un relato muy poderoso. Una película, ya digo, de pequeña factura, prácticamente sostenida en dos personajes y que, indudablemente, tiene la contundencia de hablar de lo que significa la pérdida de la libertad. Una película muy, muy interesante, muy bien filmada, uno de los grandes títulos de Último Cine Español, premio Goya a su mejor actriz y una película, yo creo que, indudablemente, para ver en casa durante estos tiempos, la trinchera infinita. Bueno, la sugerencia mediante la semana de Pablo Evita, nuestro especialista en cine. Pablo, bueno, ¿qué va a pasar cuando todo esto termine? Ya se están sufriendo las consecuencias económicas de este parate para la industria cinematográfica nacional, ¿no? Sí, bueno, indudablemente ya hay bastante, no digo polémica, pero sí, digamos, una trascendencia interesante en cuanto a la necesidad de implementar medidas por parte del sector audiovisual. Nosotros comentábamos el pasado jueves lo que significó el coronavirus en el cine en el mundo. Digo, no solamente en cuanto a interrupción de rodajes, en cuanto a cancelación de estrenos, en cuanto a un reposicionamiento del cine de Hollywood, también ante la imposibilidad de estrenar en salas, generaba el caso paradigmático de Universal, que empezó justamente a estrenar sus películas programadas durante este calendario en streaming con una cuota de 20 dólares, 18 o 20 dólares, para el territorio norteamericano particularmente, y que indudablemente también significa un reposicionamiento de la industria que peleó y pelea a capa y espada precisamente contra Netflix. Ahora bien, cuando uno analiza los contextos de la industria cinematográfica argentina, uno tiene que tener en cuenta que prácticamente todo gira en derredor a las políticas desarrolladas por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que básicamente es el gran motor y gran sostenedor de la industria cinematográfica en la Argentina, y desde el sindicato de la industria calculan que hay 2.000 puestos de trabajo y alrededor de 50 millones de pesos que se van a perder durante esta pandemia y durante este estado de emergencia que vive el mundo y también la Argentina. Se calcula también que hay alrededor de 16 ficciones, 15 documentales y otro tanto número de publicidades que tuvieron que ser detenidas o canceladas, alrededor de 4.000 puestos de trabajo perdidos, varias filmaciones que tuvieron que ser detenidas en la mitad, lo cual habla de un perjuicio enorme para los productores porque el cine lo que tiene es una necesidad muy, muy importante de hacerse rápido, por eso las jornadas de filmación son eternas, son jornadas de 10, 12, 14 horas, porque realmente es muy costoso por el material que implica el momento del rodaje. Y aparte, hay un problema más que señalaban desde el sindicato de la industria cinematográfica que están tratando de resolver, que no es un detalle menor, que cuando hay una película que se da de alta, todos los trabajadores involucrados en la película tienen que estar dados de alta en el padrón de la superintendencia de servicios de salud. Bien, esto tiene un plazo de ventana que es el plazo de rodaje. Mientras la gente está rodando, está cubierta a partir de ese trabajo de relación de dependencia con respecto a la película. Cuando el rodaje termina, lógicamente ese padrón cae. Lo que pasa que, bueno, como los plazos se han cancelado, el periodo de aportes, el periodo legal, se empieza también a caer. Bien, actualmente tengo entendido que SICA, que es el sindicato de la industria cinematográfica, está en tratativa con la superintendencia de servicios de salud precisamente para poder regularizar esto y que realmente no sea un problema enorme cuando las productoras recomiencen los rodajes. Por otra parte, también diversas entidades del sector le dirigieron una carta al presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, que es Luis Puenzo, afamadísimo director, ganador del primer premio Oscar para la Argentina por la historia oficial, donde le señalan también la necesidad de tomar medidas urgentes, claras y concretas a partir de la propagación del COVID-19 y todo lo que significa para la industria cinematográfica. Bien, el Instituto de Cine el Inca se expidió el día martes con un comunicado dirigido a las entidades del sector audiovisual donde señala también el estado de emergencia que está lógicamente en consonancia con el gobierno nacional de acuerdo a los dictámenes que son de público conocimiento y también señalan, dato no menor, el impacto que va a tener toda esta emergencia en las políticas económicas del Instituto, dado que el Fondo de Fomento Cinematográfico se nutre de dos factores fundamentales. Por un lado, el 10% de cada entrada vendida en sala cinematográfica que va al Fondo de Fomento del Instituto de Cine para precisamente las políticas del sector y precisamente para que la gente filme y también una parte es por publicidades de televisión que también consideran que va a disminuir. Hay una parte que está directamente nula que es la parte de entradas vendidas. O sea, ese 10% por entrada que el Instituto no está percibiendo en este momento porque las salas están cerradas. Y por otra parte, la parte de lo que significa todo lo que viene a través del ENACOM, que es el ente oficial que precisamente está involucrado en esa tarea. Y es indudable que esto señala en estado de emergencia, también se señala que se van a tomar medidas en consonancia a la emergencia del sector y que de momento ellos van a seguir desarrollando los estrenos a partir de la plataforma Cinear Play y para que precisamente tenga un grado menor de afectación el desarrollo de lo que significa la recuperación industrial para el cine argentino. Porque también hay una parte que, digamos, se completa para la productora cuando la película se estrena. Entonces, para que esa parte no sufra la cancelación de llegar a salas cinematográficas, la plataforma Cinear Play va a cubrir esa realidad hasta que todo vuelva a la realidad. Muy bien, fantástico, detalladamente explicado, ¿no? Las duras consecuencias que se vienen también para el cine nacional. Gracias por esto y gracias por la sugerencia. La película es La trinchera infinita, película de origen español y que se puede ubicar en la plataforma de Netflix. La seguimos la semana que viene, Pablo, completísimo tu informe. Va a ser un placer, Lorenzo. Hasta entonces. Ok. Gracias por ver el video.